Bueno, y el día de hoy en Guayaquil, mediante una rueda de prensa, funcionarios del municipio de Cuenca dieron a conocer los eventos y actividades culturales que realizarán para conmemorar el bicentenario de la independencia de la capital de La Soalla. Nuestra compañera Andrea Camacho se encuentra en el hotel donde se realizó este acto para ampliarnos la información. Adelante Andrea, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Y acá en el Hotel Unipark de Guayaquil se vive una verdadera fiesta cuencana porque la Fundación Turismo para Cuenca y la Alcaldía de Cuenca han llegado hasta acá para presentar todas las actividades que realizarán por sus 200 años de independencia. Y justamente me encuentro aquí con el alcalde de Cuenca. Coménteme, ¿cómo van a celebrar este año su bicentenario? Bueno, en medio de una situación compleja, difícil, no podemos ni debemos olvidar que estamos celebrando nuestro bicentenario. Así que con mucha alegría, con ánimo, con energía, sabemos que podemos hacerlo con los brazos abiertos como siempre ha sido. Tenemos una serie de actividades que empiezan el 23 de octubre, terminan el 6 de diciembre, conjuntamente con un año más de celebración que es el 1 de diciembre de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Son cerca de 130 actividades que se realizarán a lo largo. ¿Entre ellas, cuáles son, por ejemplo, cuáles destacan? Bueno, tenemos la exposición de libros, pictórica, tenemos también la posibilidad cierta de hacer algunos recitales, muchos de ellos serán virtuales. Tenemos la posibilidad del día 3 de noviembre generar una agenda importante como la sesión solemne. Tenemos un par de, digamos, sorpresas que queremos entregarle a la ciudadanía ese día. Y en fin, hay una cantidad importante de actividades. Pero más allá de las actividades que son inherentes a una conmemoración tan importante, es conocer y reconocer a nuestra querida Santa Ana de los Ríos de Cuenca en sus paisajes, en sus rincones, en sus plazas, en sus mercados. ¿En su gente, en su gastronomía? En sus calles adicionadas, adicionadas, perdón. Y sí, iba a decir, lo más importante, su gente. ¿Y actualmente cómo está la carretera para viajar a Cuenca? Porque ustedes nos están invitando acá. ¿Si la carretera se encuentra en buen estado? Sin ningún problema. Yo acabo de llegar ahora en la mañana. De hecho, ya me regreso en un rato más. No tenemos ningún inconveniente. Siempre está también en proceso de mantenimiento. Están más de 350 establecimientos con la insignia Cuenca Biosegura y Sostenible. Cuenca se ha preparado desde el mes de mayo incluso para mejorar todos y cada uno de sus protocolos. Hemos hecho los pilotajes y, por lo tanto, con el apoyo de quienes nos visitan a cuidar, a respetar las ordenanzas, las medidas de bioseguridad, vamos a disfrutar de un bicentenario mágico, no sólo para cuencanos, sino para Ecuador y para el mundo. Alcalde, ¿la capacidad hotelera y con todas las medidas de seguridad también se va a respetar? Por supuesto. De hecho, estamos trabajando y me está acompañando el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Ciudad de Cuenca. Todos y cada uno de ellos cumple con sus medidas de bioseguridad. De hecho, nosotros constantemente hacemos las inspecciones, hacemos las revisiones. Pero más allá de eso, existe una conciencia clara de cada uno de ellos, de los propietarios, de los administradores, de hacerlo bien. Y eso para nosotros es realmente un gusto. Muchísimas gracias, alcalde. Felicitaciones por los 200 años que cumple Cuenca. Y, bueno, es muy importante mencionar que son 300 hoteles en Cuenca que están habilitados con todas las medidas de bioseguridad para recibir a los turistas de Guayaquil y de todas las partes del Ecuador. Ya escucharon al alcalde con todas las actividades que tendrán y esperan por el próximo 3 de noviembre, que celebran su bicentenario, poder recibir a gran cantidad de turistas. Esta es la información que les puedo traer desde acá. Vamos a continuar con ustedes en Estudios.